La serie de balanzas fue una serie muy larga que yo hice aún hoy de vez en cuando retomo el tema y vuelvo porque yo aunque trabajo en series según la idea veo cómo realizarla y a veces simbólicamente lo que me resuelve la idea que tengo en la cabeza es el tema de una serie. Las balanzas son el símbolo de la compensación, de la estabilidad, de el comparar una cosa con otra. En este caso tenemos una balanza con frutas y del otro lado de esta balanza hay recuerdos. Recuerdos de una época donde está por ejemplo una escultura ya rota de Vladimir Lenin. Está también algo que fue el pasado porque este cuadro habla de Cuba como muchos otros. Y durante muchos años tuvimos a Lenin pero la Coca-Cola dejó de existir. Es un ejemplo y esa comparación es lo que yo trato de establecer cuando utilizo las balanzas. Gracias. 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 Gracias.